Bueno gente, lo prometido de deuda, aquí tenemos el video. Pero antes que nada, tenemos una palabra de nuestro nuevo sponsor. Proyecto Z. Proyecto Z es una aplicación para socializar y conocer gente nueva. Te flachaba vos de comercial. Proyecto Z es una aplicación para socializar y conocer gente nueva. En esta aplicación, tienes la posibilidad de conocer gente con los mismos gustos que tú. Solo tienes que ir a la Play Store si eres de Android o a la App Store si eres de iOS. Presiona descargar y listo. Ya abierta la aplicación, vamos a hacernos una cuenta con nuestro correo electrónico. Utiliza mi código Andere si quieres apoyar. Escoge tu fecha de nacimiento, tu país, tu correo y a continuación el código de verificación que te enviarán a este. Luego de verificar tu correo, tienes que crear tu Zcard. Tienes que crear una foto de perfil, un banner y un alias. O un nombre que te identifique. A continuación, tienes que agregar un lema y entre otras cosas más que pueden ser de tu interés. Acá tienes que agregar los temas de tu interés y tu cuenta de Proyecto Z estaría completamente lista. En este fantástico menú de inicio vas a ver que ya hay muchísimas cosas. Tienes chats, tienes grupos, tienes chispos, tienes temas de animación, de anime, de videojuegos. Y tú puedes ser parte de estas grandes comunidades. También hice mi propio círculo en el cual cualquier persona puede entrar. Puedes conversar conmigo y con las otras personas que se metan. La puedes buscar en la parte de círculos con el nombre de la choza rompe teclados. Yo obviamente voy a estar publicando memes y weas que me hacen risa. Y hablando con ustedes obviamente. Así que tan cordialmente invitados. A Proyecto Z. Hola de nuevo. Vamos directo al gran. Este video tratará de qué hacer cuando recién instalas Ozu. Como últimamente mucha gente está empezando a jugar este tipo de juegos. Creo que me parece una buena idea explicar cómo funcionan las configuraciones fundamentales de Ozu. Y más que nada las que más te sirven para Ozu manía. Para empezar debes tener descargado e instalado el Ozu. Te dejaré el enlace de la página oficial para que puedas descargarlo. De paso también te dejo el Discord. Luego de que lo instales y lo abras te aparecerá esta pantalla de inicio. Desde este punto empieza lo bueno. Vamos a ver rápidamente todas las opciones. La mayoría de las opciones. Bueno las más importantes. Vamos a empezar abriendo el menú de opciones. Que se puede abrir usando control O. O abriéndolo de acá de opciones. Y bueno. Aquí tenemos el inicio de sesión. Que esto es importante. Por favor hazte una cuenta de Ozu. Te lo recomiendo demasiado. Porque te va a servir. Te va a servir mucho. Para descargar mapas y todo eso. Y para ver tu perfil, tu progreso, etc. Estas son opciones. Son de preferencia más que nada. Vamos a ir a lo más importante. Que son las opciones gráficas. Acá tenemos el límite de FPS. Que yo lo tengo en ilimitado. Para tener el menor delay posible. Pero si por ejemplo. Si usas una laptop. Y tienes problemas de rendimiento. O de batería. Puedes usar la opción de Power Sabbing. Que lo que hace es limitar tus FPS. De acuerdo a tus componentes. Y el Optimal. Hace lo mismo que el Power Sabbing. Solamente que no es tan exigente. Como el Power Sabbing. Abajo tenemos el contador de FPS. El modo de compatibilidad. Que el modo de compatibilidad. Te lo recomiendo mucho. Si tienes problemas con. Al ejecutar Ozu. Si te va laggeado. Puedes probar con esto. Y viceversa. Reducir. Estas dos opciones. No se las recomiendo mucho. Porque te usan recursos. De la computadora. Pero no te ayudan tanto. Por ejemplo. Se los digo por experiencia. Porque a mi no me han servido estas opciones. Aquí tenemos la resolución. Que esto obviamente. Supongo que saben lo que es. Pueden probar con una resolución más baja. Si le anda mejor el juego. Eso es preferencia más que nada. Pantena completa. Para tener el menor delay posible. En el. Al jugar. Estas opciones las tengo todas desactivadas. Pero si quieres. Jugar mapas con video de fondo. Te recomiendo activar otra opción. O mapas con efectos especiales. Que hay ciertos mapas. Que dependen totalmente. Del storyboard. Así que esto depende. Depende de como juegues. Aquí tenemos el formato de captura. Que esto. Esta opción. Sacas. Sacas las imágenes con mayor calidad. Y con mayor tamaño. Y está. Todo lo contrario. Menor tamaño. Y menor calidad. Para tomar una foto. Tienes que apretar. F12. Y eso hermano. Acá. Esto es importante. El oscurecer el fondo. Hay personas que prefieren jugar con el fondo oscurecido. Porque. Básicamente te lo pone todo en negro. Y es más cómodo jugar así. No te desconcentra mucho el fondo. Pero. En mi caso. Lo tengo. Lo tengo al máximo. Prefiero jugar con el fondo oscuro. Bueno. Depende también del mapa. Por ejemplo. Si quiero ver. Si quiero jugar un mapa con un video. Lo pongo al 0% para ver el video. O si tienes storyboard también. Abajo. Tenemos la barra de progreso. Que lo dice su propio nombre. Y esta parte es importante. Porque esto nos va a servir más adelante. Yo lo tengo en precisión. Pónganlo en precisión. Ahí les voy a mostrar para qué sirve. El medidor de puntuación es esta barrita que aparece en la parte de abajo. En palabras sencillas. La línea blanca. Representa el momento exacto en el que tienes que apretar la tecla. Y las líneas de colores son donde tú las apretas. Si las líneas de colores están del lado derecho. Es porque estás teclando demasiado lento. Y si están al lado izquierdo. Es porque estás teclando muy rápido. La idea. Es que los teclos vayan al ritmo de la música. Cosa que puede ser ajustada con la compensación global. La cual veremos más adelante. Y vamos de vuelta a las configuraciones. Esta opción la tengo desactivada. Esta opción es muy importante. No estoy seguro de cómo funciona. Pero recomiendo desactivarla. Esta también activada. Para recordar la velocidad de desplazamiento. O sea, la scroll. Y eso sería por esa sección. Acá en dispositivos. Pueden seleccionar su audífono. Su auricular. Y esta opción de compatibilidad de audio. Recomiendo tenerla desactivada. Porque genera un poquito de latencia. Al tenerla activada. Ya que usa un modo de compatibilidad especial. Por si hay algún problema en específico. Pero en mi caso la tengo desactivada. No me pasan tantos problemas de audio. Luego tenemos la sección de teclado. Que acá tenemos los atajos del teclado. Que en esta parte hay opciones muy importantes. Por ejemplo, el botón para reiniciar rápidamente. Tenemos para cambiar los FPS. Para activar el chat. Para guardar una imagen. Etcétera, etcétera, etcétera. Bajo de esa opción tenemos la disposición de Usomanía. Acá es donde se cambian las teclas. Por ejemplo, yo uso ASKL. Para 4K. Para 5K. ASD. Para 6K. Uso ASD. JKL. Para 7K. ASD. Espacio. JKL. Y esto es 8K. Y esto es 9K. Y esto es 10K. Y esto es 12K. Etcétera, etcétera, etcétera. Para la gente que le gusta jugar UPSCroll. Tienen esta opción que se llama. Invertir verticalmente. Estilo DDR. Si marcan esta opción. Van a tener activado el UPSCroll. Y si la desactivan. La van a tener en UPSCroll. Y esta opción es importante. Básicamente lo que hace esta opción. Es sincronizar sus tecleos con la canción. Esta opción debería salir activada. Hay algunos casos donde no aparece esta opción marcada. Pero si la tienen activada. Tienen que hacerle clic. Básicamente este menú. Lo que te ayuda. Es encontrar la compensación global. Que más te va a servir. La compensación global. Lo que hace es. Empezar antes. O atrasar la canción. Para sincronizar tu. Como ya dije. Los tecleos con la canción. Entonces voy a subir el volumen. Como ven. Esta sonando. Mira. Voy a ponerlo en medio tick. Porque así. Se marca más el ritmo del tambor. ¿Viste? Pa. Pa. Bueno. Acá. Lo que tienen que hacer. Es ir jugando. Con el UPSC. Con la flechita de arriba. O hacia abajo. Van moviendo el UPSC. Generalmente. El UPSC. Vendría siendo negativo. En mi caso. Voy a usar menos 27. De compensación global. Porque creo que es la que más. Siento que está sincronizada con el ritmo. También cabe decir que. Mientras estás jugando un mapa. Puedes cambiar el UPSC. Libreamente. Con la tecla menos. Y con la tecla más. En mi caso. Yo lo tengo configurado. Lo tengo cambiado. A F5. F6. Para que sea más cómodo. Se re concentrado. También. También aprovecho de decir. Que. Para cambiar la velocidad. Pueden usar. F3. O. F4. Para subirla. Y si están. En el menú. Pueden apretar. Control. F3. Para bajar la velocidad. Y control. F4. Para subirla. Y eso sería todo. Por esta parte. Vamos a ir. A ver. Cómo descargar mapas. Ah. Y mucha gente. Me pregunta por mi skin. La skin la tienen. En la descripción. Solamente tienen que descargarla. Y abrir el archivo. Simple. Bueno. Mucha gente. Me ha preguntado por mapa. Recomendación de mapa. La verdad es que. Es muy difícil. Recomendar un mapa. Para. Para los distintos. Skillsets. Que tiene el juego. Que voy a hacer un video aparte. Eso voy a explicarlo después. Les voy a dejar. En la descripción. Un post. Que tiene. Básicamente. Todos. Los mapas. Que están rankeados. En Ozu. En los cuatro modos. Pero aquí no interesa manía. Así que. Vamos a ir. Directamente al. Link de descarga. Aquí tienen torrent. Tienen google drive. Y tienen one drive. No sé que mierda. Usa one drive. Pero vamos. A ir al de google drive. Porque el que más. Mejor anda. Y. Aquí tienen los cuatro modos. Se van al de Ozu manía. Y simplemente. Pueden. Hacerle click. Al año que quieren descargar. Porque están. Literalmente. Están todos los mapas. Acá. Están en punto raro. No los puedo abrir. Obviamente. Porque. Están en punto raro. Están todos compresos. Pero bueno. Básicamente. Si quieren descargarlo entero. Le dan acá. A descargar. Va a tardar. Obviamente. Si tienen espacio. Les va a ocupar mucho espacio. Y. Y eso. Eso sí. Cabe mencionar. Que los mapas de 2021. No están. Porque aún no termina el año. Obviamente. Pero. Si quieren descargar más mapas. Simplemente. Se van a la página de Ozu. Mapas. Listado. Y. Aquí seleccionan. El modo de Ozu manía. Les van a aparecer. Todos los mapas que están. Que están. Ranqueados. Y lobeados. ¿Cuál es la diferencia entre ranqueado y lobeado? Ranqueado. Es. Ranqueado. Como su nombre lo dice. Va direct. El score que se saca en ese mapa. Va directamente al ranking. ¿Qué quiere decir con eso? Que cada vez que se basa en un mapa. Les va a otorgar un número. Que se llama PP. No sé si. Supongo que algunos lo ubican. Y. Al aumentar este número. Vas a subir los puestos nacionales. O globales. Cabe destacar que. 4K y 7K. Tienen su. Su propio ranking. Pero. Existe el ranking. El ranking global. Que es básicamente. La combinación entre los dos modos. Hasta acá el video gente. Espero que les haya gustado. Ojalá les sirva mucho este video. Me faltaron varias cosas. Que son. Bastante simples. Pero. Dentro de lo que cabe. Todo lo fundamental. Está explicado en este video. Voy a hacer. Un video explicando. Cada patrón de oso manía. Pronto. Lo voy a hacer. Y también. Voy a hacer un video. De como mapear. En oso manía. Que hay mucha gente. Que está bastante interesada en eso. Y quiere aprender. Entonces. Creo que en mi momento. Para explicarles eso. Así que. Eso sería todo. Muchas gracias por ver. Y nos vemos en el próximo video. Chau.